Música ¿Qué tal chavos? Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Mario Silvia, que nos hace su programa de mayo, Silvia presenta Nos encontramos hoy en un gimnasio bastante bueno Tuvieron la oportunidad de grabar aquí el video del día de hoy Aparte de que tuvimos la oportunidad de conocer todas las actividades que se realizan en este gimnasio La verdad que realmente son bastante buenas Tengo que ustedes al ver este gimnasio que tuvieron la oportunidad de grabar el día de hoy Hacemos una escopera, ¿cómo estás Arturo? Bien ¿Bien? ¿Cómo te hagan? Bien, bien Perfecto, Arturo, ¿cómo está la gente? ¿Dónde te podemos encontrar? Aquí hay una página de Facebook Coméntanos a ver las actividades que hay en el gimnasio Ok, mira, estamos ubicados exactamente en la avenida 16, número 214 en la colonia del pueblo ambiental Las actividades que tenemos es golf, 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 jumpers, pesas y workout Nuestra página de Facebook es Strong Fitness ESC Así nos pueden ubicar y ver todas las actividades con los productos que tengan en el gimnasio Ah, perfecto, muy bien ¿Hace cuánto tiempo ya tienen que ir a tu gimnasio? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué actividades son buenas que podrías comentar aquí? ¿Qué hacen? ¿No hay que valorar? Estuvimos en box, estuvo bastante interesante Sí, ¿verdad? No, mira, la verdad es que te puedo decir que las actividades son buenísimas Ajá Pero las que más llaman la atención es el golf, el jumper y lo que es el workout Que es nuestra parte del entrenamiento futura, aparte de las pesas, ¿no? Perfecto Eh... de tiempo tenemos aproximadamente dos años, o no vamos para dos años ¿Qué? Ahora hay, en mayo, pues yo creo que como nuestro nombre lo dice, vamos para dos Perfecto, pues muchas gracias Arturo por dejarme grabar el concurso Gracias, la verdad, se me hace muy bien, y un mensaje para los que venimos antes de terminar No, ya saben, visítenlos en Facebook, tenemos Instagram, o vengan aquí a las instalaciones Perfecto, pues muchas gracias y que tengan una excelente tarde y esperemos que les guste bien ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!